Con un magistral y excelso ensamble de las orquestas infantiles y juveniles de Uruapan, Cherán y Paracho, se llevó a cabo en Paracho un concierto donde 110 artistas en escena, tres directores y varios músicos invitados, dieron muestra de la gran calidad interpretativa de la buena música de los grandes maestros. Los jóvenes músicos, durante el concierto, tocaron algunos temas de Beethoven, así como a bajeños tradicionales, entre ellos la guitarrita o el antiguo son de Paracho, fueron la delicia de cientos de personas que se dieron cita en la explanada principal de Paracho. Durante el evento, el alcalde Estalín Sánchez González dijo que sin lugar a duda, el tema de la cultura, al igual que la educación y el deporte, siguen siendo prioridad en la administración que encabeza y se da todo el apoyo a la difusión y promoción cultural. Con información de Lamberto Hernández, informa Guasar TV.